¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fiorella Forestieri, de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen, a Mie Utik, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa universitaria realizó su tradicional carnaval en el centro de convenciones Itán Ramada, con la participación de destacados grupos musicales. Un ambiente muy lindo, los socios están llegando de a poco para pasar un buen momento. Tenemos cuatro grupos musicales de primera. Ya en minutos más vamos a arrancar con la RetroBan. Después vamos a tener las comparsas, de compases, de otros grupos también. Luego le tenemos a Happy Hour, a Sun Samba y un cierre de lujo con Cachiporro. Así es que hoy va a ser una fiesta total. Prueba pausa y seguimos con más noticias aquí en Compacto Económico. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora, más accesible que nunca, con la Cooperativa Universitaria. Confiable, soledente y solidaria. La Cooperativa de Educadores de la capital, CACEC, vivió una verdadera fiesta cívica en el que presentó a sus asociados los resultados del periodo 2017. Bueno, a los asociados, como siempre, brindarles todo el trabajo, todo el compromiso que hemos asumido para llevar adelante este trabajo importante y realmente honorífico para mí. Hemos tenido un crecimiento exorbitante, lo cual hace que nuestro local social ahora, en este momento, ya resulte chico. Por lo tanto, incómodo y no podemos ofrecer todo lo que se merecen nuestros asociados. Por eso, nuestra meta siempre es la de construir otro nuevo local. La Cooperativa Yuyú desarrolló su asamblea ordinaria, correspondiente a la gestión 2017, con una importante participación de asociados. Hemos tenido crecimiento en todas las áreas, prácticamente crediticias, de ahorro, y también, prácticamente, un crecimiento importante de la cooperativa en todos sus puntos, ¿verdad? Y para nosotros, realmente, eso es una satisfacción. Y en cuanto al excedente, este año, la cooperativa Yuyú no se enfocó tanto en cuanto al excedente, sino en brindarle mayores servicios y créditos baratos, y créditos accesibles a sus asociados. Y muchos más beneficios, que es lo que la masa societaria nos ha solicitado. Con tu cooperativa Yuyú Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles, en carga de combustible, en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299-109, cooperativa Yuyú Limitada. Bar La Boloñesa. Te ofrece un ambiente agradable para disfrutar de un delicioso menú a un precio muy accesible, como por ejemplo el bife a caballo. Más bien es un menú al día, aparte de menú al día hay un menú variado que es a las cartas, que es grille, milanesa napolitana, bife, todo eso es a la carta, a ver, a todos sobre pedidos. Y la que tiene más salida es el bife a caballo, el famoso bife a caballo, ¿verdad? 12 mil económico y hasta 15 mil, o sea que el bife está por los 20 mil. Es un precio bastante accesible. También contamos con desayuno, empanada, sándwich, café, cocido, de todo un poco, también contamos con desayunos. Cecilia O'Higgins, presidenta de la empresa Prevent Tech, fue una de las insertantes de la jornada de capacitación Visión Femenina, organizada por la CAPA. Los temas que a mí me toca abordar en este caso sería todo lo que es el área de la seguridad o de las tecnologías aplicadas a la seguridad. Prácticamente voy a tocar lo que es la visión empresarial con respecto al área femenina, ¿verdad?, que es lo que nos convoca hoy. Queremos contar cómo hemos logrado en estos 34 años el éxito, ¿verdad?, estando mujeres al frente de la empresa, ya que somos uno de los únicos rubros a nivel nacional con mujeres encabezando, digamos, la parte directiva de una empresa de seguridad. Entonces, ese es el aporte que venimos a traer hoy, cómo lo logramos, qué es lo que estamos haciendo, cómo nos capacitamos. Última pausa. En segundos estamos con más noticias aquí en Compacto Económico. Es momento de elevarte con un crédito medalla. Alcanza eso, ¿qué más querés? Crédito elevate hoy. Aprobación inmediata hasta 10 millones de guaraníes. Medalla, tu cooperativa. Líder en educación financiera. FEN Networking constituye una serie de capacitaciones que se desarrollarán en el Centro Educativo Nuevo Milenio, con el apoyo de la Cámara de Comercio de la Mare. Concedimos esta idea en conmemoración principalmente a la mujer y teniendo en cuenta también de que existe una inquietud dentro a nivel nacional con relación al protagonismo de la mujer. No es diferente dentro del ámbito empresarial y del emprendedurismo y también de las ejecutivas y profesionales. Pensamos que era muy propicio crear un espacio dentro del colegio que esté destinado a la mujer. Hemos recibido a varios caballeros también que han decidido acompañar esta iniciativa y también brindar sus conocimientos y experiencias para las compañeras y las amigas que nos acompañan. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía. Gracias por ver el video.